Y se fueron los participantes de la séptima competencia en Little Park. En la partida retrasó Dr. Ozeran. Viene a buscar la punta Das Wright junto a Cantary. En el tercer puesto se ha colocado When I Get to Haven. Para el cuarto se está movilizando Dr. Ozeran. En el quinto se queda Starr the Girl. Más atrás lo está haciendo Hack to Have Him. Por fuera lo acompaña Rock the Boat. Y se queda en la última posición Grateful Bread. 21-1. Es el parcial del primer cuarto de milla. Por dentro Das Wright y por fuera Cantary. En el tercero se acerca When I Get to Haven. Cuando ingresan a la recta decisiva el número 1. Das Wright ha tomado ventaja en punta. Ahora por fuera en bala el 3. When I Get to Haven. Centro de cancha el número 3. When I Get to Haven. Ha tomado la punta con el jockey venezolano José Gregorio Torrealba. Para Nolan Ramsey líquido a la séptima de la tarde en Laurel Park. When I Get to Haven. El segundo lugar corresponde al número 5. Hack to Have Him. En el tercero Starr the Girl. Cuarto Cantary. El quinto Das Wright.